¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y encima se partió un dos! ¡Bah! ¡Qué cagas! ¡Molgóns, che! Estoy acá en un nuevo vídeo saludándolos en valenciano. Porque bueno, ya van tantos meses que se me pega. Espero haberlo pronunciado bien. Soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. ¡Bienvenidos! Estoy en la cocina porque empiezan los vídeos acerca de todo lo que está llegando para hacer Feng Shui en mi casa. Recuerden que tengo una lista sobre esto que les dejo aquí con todo lo que me recomendó Mercedes para que mi vida cambie a partir del Feng Shui. Y bueno, para eso hay que cambiar cosas. Y de eso vamos a empezar a partir del día de hoy. ¿Qué es lo que llega a la cocina además de los cambios para que mi vida cambie? Y para eso me puse en contacto con una empresa que es Tap Water para que no solamente las cosas cambien de lugar, sino que los productos que vengan a esta casa tengan que ver con mi manera de ver la vida. Y hoy les voy a hablar acerca de un producto que tiene mucho que ver con cómo yo creo que debemos comportarnos para cuidar al planeta. Así que vamos a empezar con el vídeo. Muy buenas. Tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de que llegue esto a mis manos. Porque soy un fiel creyente de que si reducimos plástico las cosas van a ir mejor. Quiero mostrarles de qué se trata. Así que voy a empezar por abrir un poquito esto. A ver qué tan difícil me lo pusieron. Ahí ya estamos abriendo. Ahí ya estamos abriendo. A ver cómo viene. Ya saben que la ansiedad y la curiosidad siempre están a la orden del día en mi caso. A ver qué trae por acá este sobrecito. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper. Acá tenemos estas piezas. Opa, pesa. Acá tenemos el filtro. Se instala muy fácil. Y ya está. Esto es todo. Así que vamos a seguir las instrucciones que son estas. Interrumpo para decirles que si no lo vieron estuvimos con Mercedes una especialista en Feng Shui para hablar sobre cómo estaba la cocina cuando yo llegué a este piso. y lo pueden consultar aquí para saber los cambios que estuve haciendo o que tenía que hacer en este espacio para que mejore mi vida y por qué hay que hacer ese tipo de cambios. Así que les recomiendo que lo vean. Bueno, entonces acá tengo mi grifo de toda la vida que tiene esta cosa que me gusta mucho la verdad. Vamos a ver a ver cómo podemos colocar este filtro que quiero tener para tener entonces el agua de toda la vida y el filtro este que es el que me va a dar agua para poder tomar. Es muy importante para mí decirles que esta lucha con el plástico viene desde hace tiempo. En este vídeo que les dejo acá pueden ver cómo me interesaba hablarles de esto en Sri Lanka hace un par de años atrás. Pero van a ver en este vídeo que tengo una botella como esta a un costado de donde les estoy mostrando acerca de este filtro y muchos podrán decir que tiene que ver esto con el filtro. O sea, estás usando una botella de plástico. Es muy importante que entiendan y lo hago a breve que si yo estoy usando una botella como esta no la voy a tirar porque me voy a sentir más ecologista. O sea, si tengo en mi casa un cepillo de plástico no hace falta que lo tire para comprarme uno de bambú. Cuando ese cepillo se gaste ahí voy a comprar uno de bambú. Si tengo una cantimplora de plástico cuando necesite cambiarla la cambiaré por una que no sea de plástico. Pero no la voy a tirar para cambiarla por una que me haga sentir que soy más responsable con el medio ambiente. Esto me parece que es una cuestión de sentido común. Pero como veo que hay mucha gente que necesita sentirse ecologistas ya en este momento, me parece muy importante y me dio la posibilidad mostrarles esta botella en este momento. Porque las tenía en casa y me parece un buen disparador como para hacerles reflexionar al respecto. Si tenemos botellas de plástico las usamos y cuando las debemos tirar a la basura las tiramos en los lugares que corresponden. Y eso nos hace ser mucho más activistas que tirarlas porque sí para poder utilizar algo que nos haga ver hacia los demás que cuidamos el medio ambiente o que somos ecologistas. Pues vamos entonces a sacar del grifo mi actual grifo que además tiene un tiempito. Miren toda la basura que tiene impresionante porque hay mucha cala aquí en Valencia. Así que vaya si está perjudicado lo que estoy usando. Tendría que haberlo limpiado antes como recién estoy mudando a este piso. ¡Wow! Impresionante, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. ¡Wow! Si tomo esta agua me la tomo con toda esta arena que viene de la cañería. Bueno y entonces vamos a hacer la unión de mi grifo que particularmente tiene una cosa que me gusta mucho que es el giro ese que les mostraba. Como antes. Y ahora la vamos a conectar. Quiero que sepan que todos los cambios que yo estoy haciendo en casa fueron a partir de una consulta a una profesional en Feng Shui. Y que me parece muy importante que a pesar de que yo hago este vídeo todas las cosas que hago las hago desde mi punto de vista de la experiencia y humildemente. Pero yo creo que hay que consultar siempre a profesionales. Así que les dejo aquí su canal de YouTube para que puedan consultarle todo lo que quieran. Pero a mí me parece que es mucho más interesante consultar a la persona adecuada y no guiarse por lo que puede decir una revista o los vídeos de YouTube que ustedes pueden llegar a consultar como este. Porque no sabemos lo que puede resultar de guiarnos por lo que sucede a otro. Así que que este sea un disparador de mi experiencia personal pero cada uno puede vivir su propia experiencia. Y ya está. Va a pasar por el filtro. Y ahí voy a tener agua para poder consumir. Vamos a ver a ver qué tal sale el agua filtrada. Filtrada. Estoy salvando el planeta. Y hasta acá llegamos. Esto ha sido todo. Hay mucho para contarles sobre la cocina. Hay un par de productos más que compré. Y me queda también mostrarles otras cosas que estuve haciendo. Algunas tienen que ver con mi concepto de vida. Por ejemplo, les puedo mostrar que hay frasquitos con las cosas. Me falta ponerles las etiquetas. Así que todavía quedan cosas por hacer. También hubo movimientos de cosas. De acuerdo a lo que van a ver en el vídeo de la lista de reproducción de Feng Shui. Faltan el resto de las habitaciones de esta casa. Así que se vienen más vídeos por este canal. Yo los dejo con este vídeo de acá y este vídeo de acá. Que seguramente van a poder disfrutar. Y como digo siempre. Disfruten cada minuto, cada segundo. Porque es irrepetible. Vivan el presente felices. Y lo importante. No es el destino. Es el camino. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!